A montar su guinete Jimmy Jiménez, ya lo hace, 1-9 Pocket y Cammy Runner está 5 por 2. Preparados para la salida, quinto evento, 1.400 metros a la distancia. ¿Listos? ¡Sí! Están en competencia los participantes de inmediato, Pocket a la delantera. Cammy Runner afuera para la segunda posición, Gran Poder corre en el tercero, cuarto corre Red Juice, la última posición para Mágica Princesa. En la recta le gana Pocket al frente por tres cuartos de cuerpos, Cammy Runner afuera para el segundo lugar. A ocho cuerpos, Gran Poder continúa en el tercero, a siete, el empleado Red Juice en el cuarto lugar y a cuatro cuerpos, Mágica Princesa está último. Pasan el poste de los 800 metros y Pocket con venta de cuerpo y medio, Cammy Runner en el segundo lugar. Entran a la curva y Pocket ahora amplía ventaja a tres cuerpos de Cammy Runner. Gran Poder a unos 30 cuerpos en el tercero. Se acercan al poste de los 400 metros finales, galopando al frente. Pocket con venta de siete cuerpos, Cammy Runner para la segunda posición. Gran Poder mantiene el tercero con el ataque adentro de Mágica Princesa. Cuando faltan 225 metros para la meta, pegado a la baranda, Pocket con diez cuerpos al frente sobre Cammy Runner. Cien metros y Pocket va solo en la carrera. Gana completamente fácil el quinto evento de la tarde. Cammy Runner llega segundo. En los finales, Mágica Princesa dominó a Gran Poder que queda cuarto. La quinta y última posición para Red Juice. Bueno, y como se esperaba en esta quinta carrera, Pocket, número uno, el pupilo del establo limpia base, entrenado por José Roncino y en la silla, el humilde Jimmy Jiménez, llevándose el quinto evento y marcando tiempo de 1.25 flat para la distancia de 1.400 metros. Número uno, Pocket, lo hizo bastante fácil desde la salida y hasta la meta. Llegó segundo el cinco Cammy Runner del establo brica, entrenada por Vladimir Reyes en la silla Carlos de León. La victoria para el uno, Pocket. Muy fácil. Este ejemplar ha demostrado superioridad hasta el momento. Mantiene su invicto ahora en cinco carreras, Pocket. Y fue dos veces a distancia de 1.100 metros, luego fue a 1.200, también a 1.300 y ahora en 1.400 lo hace súper. 1.25 cerrado para los 1.400 metros, pasando en fraccionales cómodos, 24-1, 47-1. Y el ejemplar, cuando Jimmy Jiménez le dijo vamos a correr, sencillamente desplazó con autoridad y amplió ventaja sobre Cammy Runner. Desde el principio, y aquí lo notamos en la repetición de frente, Carlos de León trató de ponerle al lado a Cammy Runner al ejemplar Pocket. Sin embargo, Jimmy Jiménez muy tranquilo con su monta, lo mantuvo a Pocket todo el tiempo delante. Y aquí a mitad de la última curva y desembocando en la recta final, Jimmy Jiménez comienza a trabajar con su monta. Va un poquito adentro, el ejemplar controla Jiménez y lo que hace es despegar amplia ventaja sobre Cammy Runner, que también despega amplia ventaja sobre el resto de los participantes. Pocket mantiene su invicto en el quinto centenario y lo hace fácilmente. Así es, una gran victoria para este ejemplar, 1.546 es el orden extraoficial. 1-4, 1-5-4-6, 1-5-4-6, orden extraoficial de la quinta carrera con la victoria de Pocket desde la salida y hasta la meta. En breve estaremos viendo la repetición completa. Es el quinto triunfo de Pocket en su historial, está invicto. El caballo terminó con muy buen paso.